Y varias familias latinas de Georgia quedaron magnificadas luego de que el mediodía de este martes se registrara un incendio en un complejo de apartamentos donde residen en la ciudad de Doraville. Mundi Pánico obtuvo en exclusiva estas imágenes que muestran el momento en que las llamas comenzaron a consumir la unidad. También pudimos hablar con algunas de las personas que se vieron afectadas con este siniestro. Cuénteme cómo fue que comenzó todo, algo que usted haya visto, cuénteme un poco. Pues la verdad que fue en el apartamento de atrás. Nosotros no, inclusive nosotros estamos aquí en la recámara y cuando nos fueron a avisar ya estaba lleno de humo todo el pasillo y ya no pudimos hacer nada. ¿Ya tiene idea de lo que perdió? La verdad que me imagino que todas las cosas como se ve prácticamente ya perdimos todo. Al final de cuentas yo creo que lo más importante es que estemos bien de salud y es lo más importante, que no perdimos como familiares y todo eso es lo más importante. Las cosas materiales duelen y todo eso, pero al final de cuentas yo creo que se recuperan. Cuénteme qué fue lo que vio temprano antes del siniestro, cómo supo de esto. Yo no supe nada, solamente me tocaron la puerta. ¿Qué le dijeron? Me dijeron que se estaba incendiando el apartamento de arriba y que me saliera. ¿Cuál fue su reacción? Pues solamente corrí para afuera y ya. ¿Ya tiene una idea más o menos de lo que perdieron? Pues solamente, pues todos los muebles se mojaron y unos cosas que estaban en el suelo, todo está todo humedecido. Seguro units fully involved with smoke and fire. Y este funcionario del Departamento de Bomberos del Condado Dedical dijo a Mundo Hispánico que tanto la Cruz Roja como la administración del vecindario ya están tomando cartas en el asunto para poderle dar una vivienda digna a las familias que se vieron afectadas tras haberlo perdido todo. Y que de esta manera no puedan sufrir con el frío que se ha sentido en los últimos días. Reportando desde Atlanta York, ya soy Mario Guevara para Mundo Hispánico, recuerde, lo veo primero aquí.